Hola chicas, muy buenas noches, es un gusto para mí estar compartiendo una vez más acá con ustedes, mi nombre es Carla del Cid y el día de hoy voy a estar transmitiendo para ustedes desde Guatemala, chicas. A ver, quienes ya están por ahí conectaditas, que por favor puedan escribirnos, tenemos a Susana Mendoza, tenemos a Yolanda Villegas, es con Moldej, Mari Vázquez dice hola, Perla Aguilera dice hello, Vicky Guevara dice hola, Rosales de Salinas dice hola, Abigail Ardón, saludos desde El Salvador, Francis. Hola chicas, buenas noches a todas nuevamente, mi nombre es Carla del Cid y el día de hoy tengo el gusto y el placer de transmitir para ustedes desde Guatemala. Escríbanos chicas si pueden ayudar a compartirnos, voy a estar compartiendo por acá también en otra página y si pueden ayudarnos a compartir, regálenos por favor, muchos corazoncitos. Jackie González dice hola, Brunely Hernández dice hola, Virgo Florecita dice hola, Susana Mendoza dice Miss Carla, me encanta cómo trabaja, gracias Susy, ¿de dónde nos saluda Susana Mendoza? Soyla Robledo de Méndez dice hola, Carlita, es fan destacado, hola Soyli, gusto saludarte. Jackie González dice desde Dallas, Texas. Carmen Beatriz Romero González dice buenas noches de la antigua Guatemala, gracias Carmen, quiero comentarte que próximamente vamos a estar teniendo cursos en línea chicas, así es que no se lo pueden perder, ya muy pronto vamos a subir la publicación para indicarles a ustedes de qué manera pueden participar en nuestros cursos online. Mauricio dice hola, hola Mauricio, gusto saludarte. Brunely Hernández dice compartido, gracias Brunely, por favor, chicas, pueden apoyarnos compartiendo nuestras publicaciones para que pues también pueda llegar a más personas. Silvia Rey dice hola, Mauricio Moreira nos saluda desde El Salvador, es un gusto saludarte, Mauricio. Lucy Medero dice hola desde Puerto Rico, Natalie Catalán, hola mis lindas bendiciones, hola Natalie, desde Guatemala. Susana Mendoza de México, Carmen Rodríguez dice hola mis, Carly, Carla aquí presente, gracias Carmen. Susana Mendoza dice saludos, Carla Chavarría, saludos desde Costa Rica. Laura Romero dice hola, buenas noches, saludos desde San Fernando, Chile. Muchísimas gracias Laura por estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Vamos a compartir una técnica que se llama efecto velvet, chicas. Brunely Hernández dice Abigail Figueroa, no sé si la etiquetó. De IMB dice saludos desde Puerto Rico, compartido, muchísimas gracias. Alejandra Aguilar dice saludos desde Honduras. Me encantan sus trabajos, gracias Alejandra. Brunely también etiquetó a alguien más. Francis Rodríguez dice hola desde Nueva York. Gracias Francis por estar compartiendo con nosotros. Carmen dice bellos diseños, mis Carlitas. Sonia Romero, buenas noches desde El Salvador y Brunely. Alfredo Velázquez dice hola Carlita. Saludos Beauty Supply Nicaragua, un fuerte abrazo, se le aprecia. Gracias don Carlos, igualmente se le aprecia, se les envía un fuerte abrazo, no sé si en su país también, pero el día de hoy acá en Guatemala estamos celebrando el día del padre. Así es que les enviamos un fuerte abrazo a todos los padres del mundo. Que Dios les bendiga y les siga proveendo salud, sabiduría, pero sobre todo bendición para que puedan seguir supliendo a sus familias, chicas. A todos los papás. Felicidades. Mario dice hola, buenas noches desde Panamá y solo, chicas. Aún tenemos muy poquitas chicas conectadas, ¿sí? Bien, quiero mencionarles un poquito de la técnica que vamos a trabajar hoy. Por acá tengo unos diseñitos y por acá tengo otros. Y vamos a trabajar la técnica efecto velvet. María Ríos dice salud desde Bariloche, Argentina. María Paula, salud. David dice saludos mis, saludos David, es un gusto saludarte, que tengas un feliz día del padre. Dios te bendiga. Pauli Valenzuela dice hola Carlita. Y, ok, chicas, vamos a comenzar. Pues primero, me voy a disculpar con ustedes, pues que hoy no me voy a presentar físicamente, chicas. Porque, pues estoy un poco mal de salud y de verdad he estado como con mucho dolor de cabeza. He tenido algunas fieres. Y, y de verdad, mi estado de ánimo ha estado un poquito desequilibrado, pero, miren, aquí está la seña de que sí soy yo. Ok, chicas, entonces, este, Pauli Valenzuela dice hola Carlita, saludos Pauli hasta Chile. ¿Sí? Pauli es de Chile. Pauli es de Chile, ¿verdad? Pauli Valenzuela, del equipo de educación. Sí, este, Valeria de Mentes dice saludos, soy nueva en esto. Muchísimo gusto, Valeria, qué bueno que estés acá compartiendo con nosotros. Pues déjame contarte un poquito que el equipo de Legacy Nails y todas sus educadoras preparamos especialmente para ustedes un programa de clases online totalmente gratis. Todos los días estamos transmitiendo para ustedes 16 técnicas de 9 países distintos y todos los días vamos a estar transmitiendo a las 7 de la noche hora Centroamérica, 6 p.m. hora Los Ángeles y me parece que es 8 p.m. hora Ecuador. Así es que vamos a estar trabajando talleres online para ustedes totalmente gratis con distintas técnicas y demostraciones en distintos productos. D.I.M.B. nos dice que mejores, cuídate mucho, gracias, gracias, saludos, hola, saludos de Guatemala, Cintia, Vanessa, saludos desde Puerto Rico, Bill, Mari, Cirilo, Lucy, Sanata, dice que te mejores, gracias, Lucy, de hora, hola, bella, saludos desde Honduras, que te mejores, y David dice espero que se mejoren mis, gracias, gracias, hola, soy la Robledo, dice inconfundible. Sí, el tatuaje, si el tatuaje de verdad no me deja pasar desapercibida casi nunca, saludos desde Las Vegas, Bárbara, Santa Bárbara, Sarai, Mazariegos, gracias, Sarai, soy la dice que te mejores, Carolina Alvarado dice compartí desde Puerto Rico, ok, chicas, entonces vamos a comenzar, dice Cidia Vanessa López, gracias por sus enseñanzas. Ok, chicas, entonces vamos a comenzar ya, les quiero pedir por favor el apoyo de cada una de ustedes, de qué manera, como bien saben nosotros como equipo técnico de educadores estamos compartiendo con ustedes nuestros conocimientos, sí, y la marca Legacy Nails está, pues es nuestro apoyo, es nuestro patrocinador en todo, y estamos trabajando para ustedes de una manera gratuita, estamos teniendo online presentaciones de productos, técnicas, diseños, estructuras, etcétera, y la forma en que ustedes pueden apoyarnos es compartiendo, chicas. Si ustedes nos apoyan compartiendo, nosotros vamos a seguir comprometidas con ustedes para seguir brindándoles a ustedes programas de educación en línea para que desde tu casa tú puedas seguir aprendiendo con el equipo Legacy Nails y sus 16 educadoras de nueve países distintos. Carmen Rodríguez dice que siga mejor, gracias Carmencita, Emily dice eres la mejor Carla, gracias Emily Valiente, ¿de dónde nos saludas? Meli Mosquera dice, ¿en uñas naturales se puede trabajar con acrílico? Sí, sí se puede, chicas, entonces, vean, vamos a trabajar hoy, acá, por acá, trabajé, vean, también les muestro las uñas que acabo de subir recientemente en Facebook, sí, estas me las hice yo, acabo de subir el diseñito, entonces, por acá voy a tener lo que vamos a ocupar en la clase del día de hoy, acá, por ejemplo, hice unas muestras en el tono beige, sí, este ocupe un tono beige de la colección Beyond Gel, sí, y también voy a ocupar el color Misterios, sí, este es un tono Misterios, es un tono negro, también de la colección Beyond, voy a estar ocupando mi Perfect Mate, el efecto Velvet chica, se puede trabajar de dos maneras, ocupando acrílico clear, o también podemos ocupar acrílicos de color, en este caso voy a hacer yo un diseño con los acrílicos de la colección Rosa Linda, podemos ocupar acrílico blanco, y también quiero hacer algunos experimentos más tardecín, cuando ya me desconecte con el acrílico Baby White, voy a estar ocupando Gel Cleanser, y mi colección Color Nude de Legacy Nails, ¿qué pinceles voy a ocupar? súper, súper, súper fácil chicas, solamente voy a ocupar dos pinceles liner, los, yo les llamo Baby Liner, porque son así súper finitos, un punzón, y mi empujador de cutícula, eso es todo lo que voy a utilizar, para mis diseños del día de hoy, en efecto Velvet, así es que, acá ya les tengo unos, saludos a Saraíma, Sariegos, están, vean sus uñas, dice Emily Valiente, dice Guatemala, Carla, sí sabes quién soy, Emily Valiente, Emily Valiente, por el nombre de Emily, podía decir que es Emily, la licenciada que yo conozco, pero de lo de Valiente no se me viene mucho, chicas, mil disculpas, pero ya ven, es que tengo muchísimas alumnas, y entonces, pues que se me va un poquito la onda, ok, entonces acá ocupé, vean chicas, este es un efecto muy fácil de trabajar, súper bonito, y me gusta, porque no necesito tanto material para trabajar, acá, por ejemplo, estos efectos, sí, los elaboré todos, todos con el gel semipermanente, incluso el 3D, también lo trabajé con el mismo gel, ya que nuestros geles son, geles que tienen mucha pigmentación, y su consistencia es muy, como espesa, entonces, podemos, trabajarlo muy bien, para un 3D, como en este caso, sí, y, nos queda una técnica súper bonita, se los voy a enfocar aquí, para que vean que sí está en 3D, sí, y también podemos trabajar el mismo efecto en encapsulado, sí, a diferencia del efecto azúcar, chicas, cuál es la diferencia del efecto azúcar, que el efecto azúcar lo trabajamos con glitter, sí, saludos para Susana Mendoza, saludos para Ivonne de Martínez, saludos para Fátima Cuevas, hasta Estados Unidos, y un saludito a todas chicas, vean chicas, este, cualquier duda que tengan, pueden encontrarnos en Facebook como Legacy Nails Guatemala, en Instagram, y también como Studio Nails Carla del Cid, así es que chicas, ya saben, ahí estamos a la orden, mi nombre es Carla del Cid, y estoy transmitiendo para ustedes desde Guatemala, ok, entonces, si tienen alguna duda, me van diciendo, por favor, este es el efecto velvet en 3D, y este es un efecto velvet encapsulado, ok, Leticia Ruiz dice, Leticia de los Car Service, los cabos, Dios mío, Dios mío, Leticia, por favor, dame más pistas, Marisol Martínez sí quedará grabado, ah, sí, sí, Emily, Emily Milik, así le digo yo, es una amiga muy querida, muy apreciada, saluditos, un fuerte abrazo, ok, chicas, entonces vamos a comenzar con nuestra transmisión, voy a, déjenme conectar, eh, acomodar mi celular, si me puedes apoyar, por favor, y, acá, gracias, ok, listo, entonces, ya coloqué mi celular, le voy a hacer por ahí un poquito de zoom, me pueden indicar, si se ve bien, ok, entonces, chicas, cómo voy a comenzar, trabajando, ay, 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 mira, se movió, dice, espérate, continuar, ok, voy a colocar por acá, voy a mover bien mi celular, ok, y, de qué manera voy a trabajar mi técnica, ok, lo primero que voy a hacer, chicas, es aplicar, les voy a hacer en varios tonos el diseño, les voy a hacer un diseño en negro, y les voy a hacer un diseño en el tono nudo, entonces, lo primero que voy a trabajar es, necesito saber, chicas, si me escuchan, si me ven muy bien, si, por favor, si pueden enviarme ahí, corazoncitos, en señal de que si se escucha, que si se ve, ok, entonces, eh, listo, se lo déjenme, estoy compartiendo, listo, y, listo, chicas, entonces, si, si se ve muy bien, ya me indican, por favor, quiero mostrarles las uñas que recién acabo de subir a Facebook, listo, ok, entonces, lo primero que voy a hacer, es lo siguiente, voy a tomar una capa, pues, obviamente, voy a pulir mi tip, si, voy a eliminarle el brillo a mi tip, ok, con una lima de sponge, y voy a sacudir, para eliminar totalmente el residuo de polvo, voy a tomar un tono, ustedes lo pueden trabajar con cualquier tono de esmalte, yo voy a ocupar ahorita, el tono beige, y les voy a hacer un diseño, en tono beige, y el diseño, en tono negro, de hecho, por acá, ya tengo dos bases negras, si, aplicadas, para adelantar en tiempo, y así podamos, nosotros, aprender un poquito, o aprender distintos diseños, entonces, voy a aplicar mi capa de esmalte, este es un esmalte, en tono beige, ok, voy a aplicar una capa de esmalte, y voy a introducir a lámpara, por 60 segundos, también quiero comentarles, que, este, también tengo ya, acá, dos bases negras, si, con dos capas de esmalte, cada una de ellas, si, y, también, la sellé, con, UV Perfect Mate, este es nuestro producto, que vamos a estar utilizando, el día de hoy, para, sellar, nuestra base, entonces, voy a aplicar, una segunda capa de esmalte, si, tengo por acá, y voy a aplicar, una segunda capa de esmalte, porque es importante, que, sus capas de esmalte, queden bien cubiertas, porque el diseño, básicamente, cuando se trabaja, en el mismo tono, y en acrílico, transparente, la base, pues, debe de quedar, muy bien, elaborada, en cuestión de color, para que, el diseño, se nos vea, muy, bien acabado, y se vea, un diseño profesional, voy a, tratar de compartir, por acá, porque no veo, los comentarios, me indican, que el internet, está un poco, mal, listo, ok, chicas, ok, ok, dice, milagros rondán, dice, hola, soy de perú, me encantan tus diseños, que productos usas, yo recién empiezo, ok, milagros, nosotros somos, las representantes, de la, de la marca, Legacy Names, si, es una marca, americana, todo, o lo que es, producto para uña, contamos con toda la línea, de enmalte, en gel semi permanente, y tenemos una amplia, gama de productos, de para uñas acrílicas, ok, entonces, este sería, el primer paso, chicas, el gel, si, aquí, me estaban preguntando, este, Meli dice, pero se prepara con el mismo producto, que se preparan las uñas acrílicas, si, Meli, ok, entonces, tengo el primer paso, que es la aplicación del esmalte en gel, y voy a sellar con Top Perfect Mate, ahora bien, chicas, si, por ejemplo, el tip, la uña natural para aplicar acrílico, el tip, no, la uña natural para, si, si, ahora bien, si en caso, no, no cuentan con el Top Mate, ustedes pueden sellar, con nuestro, Brilliant Finish, con el sellador, o el Top convencional, con el que sellamos, si, pero al finalizar esto, nosotros debemos de eliminar, una capa, debemos de eliminar el brillo, con, una lima sponge, si quisiéramos hacer un efecto mate, pero si quisiéramos, por el contrario, trabajar un efecto brillante, también lo podemos dejar así, en este caso, se los voy a hacer mate, y en el negro, les voy a hacer un diseño en mate, y un diseño en brillante, ok, eh, dice Leticia Díaz, dice, es el, es de un paso, eh, no, también necesita sus preparadores, como Nail Prep, Nail Primer, necesita su base gel, este esmalte, este esmalte, si requiere una, un gel base, para su mejor adhesión, y mayor cubrimiento, y su sellador, para esmalte, este, es un esmalte, muy profesional, de uso profesional, donde si requiere, todos sus pasos, eh, como, convencionales, para lograr una mejor aplicación, y duración del producto, Anaís Coyoy, dice, donde están ubicados, pues, acá en Guatemala, estamos ubicados, en la calzada Aguilar Batres, centro comercial, Galería del Sur, y también estamos, despachando, sus pedidos, con entrega a domicilio, chicas, entonces, voy a aplicar, una capa, de top, mate, totalmente, uniforme, y voy a introducir, la lámpara, por un minuto, ok, listo, no sé si tienen, algunas dudas, que significa, efecto encapsulado, y efecto 3D, ok, Valeria, te comento, el efecto encapsulado, por ejemplo, como este, significa, que está debajo, del top, con brillo, debajo, de brilliant finish, está debajo, está encapsulado, porque, lo cubrimos, con ese, con ese, sellador, y el efecto 3D, que también lo tenemos, acá por ejemplo, este también está encapsulado, sí, acá utilicé, nuestro blossom gel, y, luego, hice las burbujitas, y luego, despolvoreé el polvo, como vamos a ver ahora, y lo sellé, esto es encapsulado, ahora bien, este efecto, significa 3D, porque está en tercera dimensión, todo el diseño, si lo puedes observar, está, totalmente, expuesto, por decirlo, y queda, totalmente, mate, ok, esa es la diferencia, entre trabajar, un encapsulado, y un efecto 3D, ok, chicas, entonces, tengo por acá, mi base, que ya salió de lámpara, completamente mate, y ahora, voy a colocar ahí, mi espátula, por acá tengo mi espátula, del mismo tono, lo voy a colocar aquí, sobre el poco, que ya tengo, que me sobró, pero para que ustedes vean, que es exactamente, el mismo producto, que estoy utilizando, dicen, milagros, milagros, Rodin, dice, me encantan tus uñas, y el esmalte, tiene un buen acabado, me encantaría, poder usar el producto, ver el buen acabado, que tiene, si, de hecho, te comento, te comparto, que este es el tono, que tengo en mis uñas, si, es un tono rubí, me encanta, es un, tiene una cobertura, espectacularmente, intensa, pueden observar, no necesita, doble capa, de una sola aplicación, el esmalte, les puede quedar, y, tienen todos, sus tapones, tienen el, tono del esmalte, que, estamos, adquiriendo, si, con esto, evitamos, que nuestras clientas, pues, estén abriendo, los esmaltes, y, estén, como, como, derramando, residuos de esmalte, en, los frascos, acá, tenemos el tono, beige, que estoy ocupando, el tono negro, que voy a ocupar, el tono blanco, que ya ocupe, entonces, me encanta, que los colores, tengan su tonalidad, siempre, en la tapa, y, así, tenemos, por el momento, contamos, con una colección, de 12 colores, ok, chicas, entonces, acá, coloqué, un poco, una gotita, del mismo gel, que estoy ocupando, y voy a ocupar, mis pinceles, liner, ok, lo que voy a trabajar, es lo siguiente, el costo, de los geles, Leticia, en Guatemala, tienen un costo, de 75, que sales, cada gel, 75 la base, y 95 que sales, cada esmalte, pero esto, estoy hablando, en que sales, chicas, acá, en Guatemala, ok, entonces, voy a trabajar, vamos a trabajar, el diseño, que queramos, plasmar, en nuestra base, ok, y voy a tomar, una perlita, y voy a comenzar, a realizar, mi primera flor, y voy a colocar, voy a hacer, algunos trazos, quizá, ahorita, no se logre, observar, muy bien, porque, la flor, está, casi, del mismo tono, que tiene, la base, y por eso, no logra, observarse, muy, detalladamente, voy a trabajar, por acá, y con el mismo, esmalte, yo voy a trabajar, y voy a delinear, o marcar, pétalos, que formen, mi flor, en cuando, trabajamos, flores, chicas, tenemos, a mí me gusta, muchísimo, trabajar flores, porque tenemos, como mucho, margen de error, al trabajar flores, si, porque, los pétalos, los podemos hacer, como que, algunos, como muy gorditos, otros, como más cerrados, etcétera, y no tenemos, como que, esa exactitud, para trabajar, en algunas flores, a diferencia, de cuando se trabaja, vean, por aquí, hice el diseño, y lo que voy a hacer, es que, voy a utilizar, acrílico, transparente, voy a colocar, acrílico, transparente, y con mi empujador, de cutícula, si, yo voy a, a rociar, o voy a dejar caer, acrílico, transparente, sobre, el trazo, si, lo voy a hacer, muy lento, para que, el esmalte, en gel, pueda absorber, la cantidad necesaria, que requiere, de acrílico, transparente, ok, coloco, dice, en que, en que, ciudad, están ubicados, me indica, Meli Mosquera, este, en Perú, estamos, buscando estribuel, esperamos pronto llegar, ok, este, estamos, Meli Mosquera, estamos, yo, estoy ubicada, en la ciudad de Guatemala, ok, dice, es primera, dice, Tatiana, hola, primera vez que te veo, hola Tatiana, mucho gusto, que bueno, que estés aquí, compartiendo con nosotros, ok, chicas, y, voy a tomar, mi, diseño, y lo voy a, introducir a lámpara, por, un minuto, ok, recuerden que, el trazo, lo hice exactamente, con el mismo, esmalte en gel, que estaba utilizando, también pueden ocupar, 3D Color Gel, si, que ese es un gel, que nosotros ocupamos, también, acá es, también se conoce, como Gel Paint, que es un nombre comercial, nuestro producto, se llama, 3D Color Gel, es un gel, que tiene, muy, muchísima pigmentación, su consistencia, es bastante sólida, y también nos ayuda, a trabajar, 3D, ok, y entonces, ahorita estoy realizando, ese trazo, y por acá, ya tengo, dos bases preparadas, una, con, las dos, tienen esmalte en gel, semi permanente, en tono negro, y están selladas, con, top mate, ok, voy a trabajar, ya que saqué de lámpara, después de un minuto, lo que voy a hacer, es sacudir, lo voy a sacudir, pero lo voy a hacer, a un ladito, porque no quiero, que mis polvos, se contaminen, por este lado, vean, y aquí, ya tengo, como que el efecto, velvet, no sé si se logra, observar, si se logra, observar, eh, Tatiana, se puede usar, gel de construcción, considero, que para lograr, este efecto, básicamente, tienes que tratar, de ocupar, el mismo material, no digo, que no se pueda, pero, yo consideraría, que te queda, y se luce, muchísimo mejor, cuando tú, trabajas la técnica, con el mismo tono, o bien, con el mismo material, con el que elaboraste, tu base, por acá, estoy trabajando, otros pétalos, acá, por acá, una esquinita, acá, estoy elaborando, como una media flor, y estoy juntando, por acá, y por acá, también, listo, por acá, voy a hacer, unos ligeros trazos, por acá, para lograr, como llenar, un poquito más, mi base, y estoy haciendo, trazos muy finos, si se dan cuenta, el, el, pincel, es un pincel, baby liner, que la semana, de pasada, me parece, que lo estuvimos, como promocionando, si, porque son pinceles, muchísimo, más finos, que los liner, los trazos, quedan, súper, súper delgados, chicas, y, nos evita, estar, como teniendo, que cortar, los, pinceles, que tenemos, gruesos, acá, volví a crear, como un diseño, una esquina, y voy a volver, a colocar, acrílico, transparente, si, sobre, el, esmalte en gel, semi permanente, aún, sin introducir, a lámpara, tienen que hacerlo, en repetidas, ocasiones, porque, porque el acrílico, el esmalte en gel, comienza a absorber, el polvo acrílico, transparente, que necesite, para, solidificarse, y, crear, ese efecto, en 3D, totalmente, mate, ok, entonces, acá lo tengo, si, y voy a introducir, a lámpara, por un minuto, dice, a ver, dice, dice, para finalizar, nuestro esmaltado, con, beyond gen, siempre utilizamos, ya sea, brilliant finish, o, pro finish, para, nuestro esmaltado, podemos sellar, siempre, con, brilliant finish, finish, el pro finish, es para, un acabado, en uñas acrílicas, chicas, este, quien más, dice, veras, hay de, no se ve, veras, no sé, si está desenfocado, o quizá, el diseño, está en lámpara, en este momento, solamente, estoy, introduciendo, el diseño, a lámpara, por 60 segundos, ok, y, voy a sacar, voy a retirar, de lámpara, y voy a volver, a sacudir, nuevamente, ese exceso, o residuo de polvo, lo voy a hacer, aquí, fuera de cámara, porque si no, se me va a llenar, mi, diseño, vean, aquí, ya tengo, mi diseño, ok, acá está, es un efecto, 3D mate, en el mismo, tono mate, que estamos, trabajando, lo voy a dejar, por ahí, para luego, al finalizar, voy a colocar, algunos cristales, y balines, para decorar, mientras tanto, voy a pasar, a mi siguiente base, si, escondiendo, va a tener, el, 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 que brillo, se usa, para los, esmaltes, en gel, hay varios, y me confundo, ok, para el, esmalte, en gel, semipermanente, lo que tienen, que utilizar, es, brilliant finish, brilliant finish, este, finalizador, lo ocupan, para esmalte, en gel, semipermanente, en uña, acrílica, o en uña, natural, no les deja, capa de inhibición, y, se sella, a lámpara, por un minuto, este es el que yo tengo, en mis uñas, y, tiene un acabado, muy brillante, ok, dice, perfecto, esperamos, que sigas viendo, nuestro trabajo, para cuando lleguemos, puedas probar, nuestros productos, ok, listo, entonces, voy ahora, a una, a una base, negra, chicas, y lo que voy a ocupar, ahorita, es, esmalte en gel, blanco, semipermanente, si, acá, tengo, acá, lo voy a hacer, en cámara, para que, para que si vean, que todo, todo es real, que no, escondemos, ningún producto, y no hacemos nada, como para, confundirlas, acá tengo, esmalte en gel, semipermanente, en tono blanco, y lo que voy a hacer, ahorita, en esta base, es lo siguiente, si, voy a trabajar, en un diseño, si, y acá, lo que voy a hacer, igual, voy a trazar, voy a hacer un diseño, como mucho más, este, práctico, acá, listo, estoy trazando, como, algo muy, práctico, muy, comercial, que, lo piden, como mucho, en este tipo, de diseños, que, básicamente, son diseños, de salón, chicas, ok, voy a hacer, un poquito más, gruesa, mi línea, con esmalte en gel, blanco, como pueden observar, la consistencia, y el color, la cobertura, de nuestros esmaltes, se prestan, para elaborar, perfectamente bien, un 3D, si, voy a jalar, por acá, y, por aquí, voy a estar, trabajando, también, de la misma forma, no es necesario, introducir a lámpara, no todavía, si, voy a, jalar, por acá, algunos, trazos, y, con el mismo, esmalte, voy a ir, creando, el diseño, que, requiero, o que, quiero marcar, vean, son trazos, muy, estos son trazos, chicas, no, son diseños, a mano alzada, son, trazos, con, pincel liner, si, voy a ir, marcando, por acá, pueden observar, que mi, diseño, sigue intacto, mi esmalte, en gel, semi permanente, no se corre, voy a, voy a, por acá, voy a, pintar, acá, el gusanito, de mi mariposa, que estoy, que estoy, realizando, y, voy a, llegar, los trazos, esta, parte de acá, por acá, voy a poner, las alitas, las antenitas, perdón, y, lo que voy a hacer acá, es que, el efecto, lo voy a trabajar, de una manera distinta, voy a trabajar, el efecto, con, acrílicos, polvos acrílicos, de color, ok, entonces, voy a destapar, mis acrílicos, en un tono, en fuchsia, que se llama, pink daisy, en un tono, morado, que es lila, y, en un tono amarillo, que se llama, margarita, todo de la colección, rosa linda, entonces, que es lo que voy a hacer, por acá, voy a hacer exactamente, el mismo proceso, si, solo me voy a asegurar, de que mis trazos, ya estén, totalmente, al gusto, si, acá, listo, y, voy a colocar, primero, voy a colocar, acrílico, amarillo, si, voy a rociar, polvito amarillo, sacudo, voy a pasar, al tono, morado, sacudo, voy a pasar, al tono, fusia, sacudo, nuevamente, vuelvo, a regresar, al tono, amarillo, sacudo, para no, ir contaminando, regreso, al tono, fusia, sacudo, y, voy a regresar, por acá, al tono, amarillo, voy a esperar, voy a esperar, a que, polvo, a que el esmalte gel, absorba, la cantidad, de polvo, que necesite, para que, pigmente, específicamente, el trazo, ok, voy a introducir, a lámpara, por un minuto, listo, si tienen preguntas, por aquí, dice, perfecto, esperamos, sigas viendo, se realizó, pedidos, envía a Perú, guau no, dice, castellón, dice, preciosas, ok, hola, buenas noches, llegué tarde, gracias, le andes, marzo, la romesa, y super, si también, nos están viendo, ok, chicas, si pueden, ayudarnos, en compartir, chicas, recuerden, que esta, técnica, es muy, muy, parecida, a la técnica, del efecto azúcar, Janet Vega, dice, me encantó, su diseño, gracias Janet, Marlene, dice, saludos, desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, un fuerte abrazo, Marlene, hasta Honduras, próximamente, primeramente, ya se estaremos, por ahí, teníamos, una gira, por ahí, ok, chicas, entonces, acá, como pueden observar, que es lo que voy a hacer, voy a sacudir, ok, fuera de cámara, voy a sacudir, mi diseño, ¿sí? ¿ven? ok, que es lo que voy a hacer, con el resto del tip, voy a limpiar, voy a, para esto, voy a ocupar, un pincel, este, puede ser un pincel, así como, recto, y voy a ocupar, gel cleanser, ¿por qué? porque igual, el polvito, se adhiere, a partes de la superficie, y pues, es importante, siempre que, trabajemos, y, elaboremos, diseños, muy limpios, acá estoy quitando, como que, el residuo, de polvo, que quedó, en la base, ¿sí? ¿por qué? porque necesito, dejar, o elaborar, un trabajo, muy limpio, chicas, listo, por acá, tengo, un diseño, ok, y, lo mismo, voy a trabajar, ¿qué horas son? ok, lo mismo, voy a trabajar, en alrededor, para poder, darle, a mi diseño, o a mi tip, como un marco, y, también, lo voy a trabajar, con el esmalte, en gel, semi permanente, en tono blanco, entonces, voy a delinear, o voy a enmarcar, por acá, estoy delineando, mi tip, ven que, este diseño, no solamente, se puede trabajar, en tonos neutros, también, lo pueden trabajar, en muchos tonos, a diferencia, de él, de la técnica, efecto azúcar, chicas, este, se trabaja, con, polvos acrílicos, en tonos, mate, y, y, me pusieron, mi canción, favorita, listo, estoy, marcando, por acá, ven, y, voy a volver, a, rocear, polvita, entonces, igual, voy a colocar, este, marco, lo voy a hacer, con amarillo, le voy a poner, tantito, morado, acá, le voy a poner, otro poquito, por acá, de fucia, y, luego, le voy a poner, un poquito, más de amarillo, en esta parte, de acá, espero, a que, tome, consistencia, y, se va, a la lámpara, dudas, chicas, dudas, comentarios, si, les gusta, el diseño, regálenos, ahí, muchos, corazoncitos, por favor, si, les está, gustando, el diseño, a quienes, les gustan, las mariposas, hola, buenas noches, Daisy dice, bellas, hola, estoy encantada, con tanto arte, Fátima Cuevas, dice, estoy llegando, hola, buenas noches, vengo llegando, MPS, sang, podría decir, que están utilizando, por favor, claro, estamos ocupando, estamos realizando, la técnica, efecto velvet, si, acá, una técnica, en efecto mate, y 3D, efecto velvet, que es el que, realizamos, por acá, si, y estamos, ocupando, únicamente, nuestro esmalte, vellón gel, en tono beige, estamos ocupando, nuestro esmalte, misterios, en tono negro, acrílico, transparente, y en el caso, de la mariposa, que acabo de hacer, estamos, la realizamos, con, acrílico, de colores, ok, voy a retirar, nuevamente, elimino, y para esto, voy a hacer, el diseño, encapsulado, entonces, cuál fue, la finalidad, de trabajar, la base, en mate, era para que, mi gel, se adhiera, muy bien, a la base, y se, se pegue, muy bien, el producto, lo estoy, limpiando, ok, listo, y ahorita, voy a sellar, mi diseño, con el, top brilliant, finish, acá, es un top, finalizador, es un top, finalizador, de acabado, ultra brillante, y este, va a quedar, el efecto, velvet, encapsulado, chicas, vamos a sellar, muy bien, todo el margen, que le hicimos, a nuestro diseño, estos, son diseños, de salón, básicos, prácticos, que ustedes, pueden elaborar, ayer, mi compañera, Beatriz, de Ecuador, dio, unos diseños, espectacularmente, hermosos, de hecho, yo me puse, a trabajar, anoche, con ella, pero, no me salieron, muy bien, pues si, hice algunos diseñitos, ahí, de los que ella, trabajó, me gustó, bueno, este, no lo hizo ella, pero me gustó, muchísimo, esta técnica, de marmoleado, en esmalte, si, y, este, los, la técnica, del stamping, vean, hice un, diseñito, ahí, de stamping, gel, si, me gustó, también, y, así, he ido, trabajando, algunos diseñitos, como, por ejemplo, estos, que son, este, efecto velvet, este, es un, 3D, porque, está sobre la base, pueden observar, que está, totalmente mate, y, y, son, efectos, velvet, encapsulado, estos, están, debajo, del, brilliant finish, y, este, está, también, encapsulado, son, distintos, efectos, ustedes, pueden, lograr, elaborando, utilizando, la misma, chicas, y, entonces, acá, tenemos, uno, de nuestros, diseños, efecto velvet, encapsulado, si, y, por último, les voy a trabajar, un, efecto velvet, en tono mate, y, vamos a ocupar, acá, acrílicos, de, la colección, color nude, ok, entonces, voy a ocupar, un acrílico, que se llama, rosa nude, y, vamos a ocupar, hola, mi, mi, Maggie linda, dice muy lindo, Carla Moreno, dice hola, hola Wanda, este, Beatriz Méndez, hola Beatriz, ok, chicas, entonces, vamos a finalizar, con nuestro, siguiente diseño, si, y, este, lo voy a trabajar, con acrílicos, de la colección, color nude, voy a utilizar, uno, un poco más oscuro, acá está, si, listo, 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 ok, y, acá lo que voy a hacer, son unas rositas, si, siempre, en el mismo, efecto, que el, saludos, Mildred Delgado, hasta Puerto Rico, Emily dice, excelente, muy artístico, gracias Emily, pues aquí, esperando, a ver, cuando te animas, y, nos vamos, para el salón, a apoyar, ok, chicas, entonces, para este diseño, igual, lo voy a hacer, con esmalte, gel semi permanente, como les repito, nuestros esmaltes, en gel, tienen una consistencia, bastante, densa, que nos permite, trabajar, tanto trazos, muy, definidos, como, trazos, entre D, con altura, verdad, ok, por acá, voy a elaborar, un, como, asterisco, acá, para esto, también, voy a necesitar, un pincel finito, pero, un poco, más corto, porque, necesito, trabajar, por acá, y, voy a, comenzar, a elaborar, algunos trazos, de forma, envolvente, que, nos, abrace, como, que, el primer, eh, asterisco, o, el primer, caracolito, le decimos, nosotros, que, elaboremos, ok, voy a tomar, otro trazo, y, voy a, marcar, nuevamente, un pétalo, de una forma, envolvente, y, voy a ir, colocando, nuevamente, trazos, con, cada trazo, que vaya, realizando, lo voy a, ir abriendo, y, voy a ir, haciendo, un tanto, más, ancho, solamente, del centro, y, las orillas, van a ir, quedando, ligeramente, más, delgaditas, voy a, nuevamente, y, voy a ir, traslapando, o, envolviendo, cada trazo, en, cada una, de las partes, donde, se, unan, los trazos, anteriores, o sea, si, alguna, duda, bellísima, mis, pueden, seguirla, en, chicas, esto, realmente, requiere, de, mucha, práctica, verdad, al principio, pues, nos, decepcionamos, un poquito, nos, estresamos, porque, no, nos, queda, como, muchas veces, a, a, las, educadoras, pero, recuerden, que, detrás de esto, chicas, hemos, practicado, muchísimo, nosotras, como, educadoras, también, nos, capacitamos, y, nos, pasa, exactamente, lo mismo, que, a, ustedes, verdad, que, a, veces, no, nos, sale, o, no, nos, sale, como, nosotros, quisiéramos, y, observar, nuestro, diseño, pero, eso, no, significa, que, no, seamos, capaces, de, realizar, o, de, lograr, lo, que, nosotros, queramos, ok, por acá, tengo, este, mi primera, rosita, si, lo, que, voy a hacer acá, es, que, voy a dejar caer polvo, en esta ocasión, lo, voy a hacer, con, un tono, nude, si, voy a, voy a aplicar, en repetidas ocasiones, porque, recuerden, que, el esmalte, está fresco, y, necesita, absorber, cierta cantidad, de polvo, para, que, podamos, para, que, pueda, tener, la consistencia, y, la resistencia, que, necesita, este, tipo, de decoración, dice, Mildred, dice, que, pulso, practicando, lo, puedes, lograr, si, me, encanta, dice, Mildred, créeme, Mildred, que, no, es, tan fácil, lograrlo, al principio, también, me, costaba, pero, empecé, a, tener, una práctica, desde, que, lo, hice, en un cuaderno, entonces, otra cosa, muy importante, para lograr, trazos, muy finos, es, que, su pincel, chicas, siempre, esté, totalmente, recto, si, cuando, ustedes, trabajan, con su pincel, a 90 grados, vean, el trazo, se hace, sumamente, fino, vean, si, pero, si, ustedes, lo que quieren, es, lograr, trazos, ya sea, horizontales, o, verticales, que, es, lo que, que hacer, cargan, todo, su pincel liner, si, y, luego, lo descargan, en una superficie lisa, yo, a veces, lo hago, en mi mano, o, a veces, en mi uña, y, con esto, ustedes, pueden lograr, trazos, también, muy finos, si, lo importante, acá, es, no llevar, exceso, de pintura, sobre el pincel, algún, tip, para que, no nos, tiemblen, las manos, ok, lo importante, primero, chicas, para mantener, un buen equilibrio, es, mantener, sus dos pies, literalmente, en el piso, si, tienen, que mantener, sus pies, recusitos, tienen, que mantener, una buena postura, pero, parte, de lograr, un buen equilibrio, es, mantener, los dos pies, en el piso, yo, me he dado cuenta, que, muchas chicas, en algunas ocasiones, ponen, un pie, en la otra mesa, en la otra silla, perdón, y, el otro pie, lo ponen, en la silla, donde están, entonces, sus pies, están, prácticamente, en el aire, otro factor, importante, para poder, tener equilibrio, es, buscar, o establecer, un punto, de apoyo, esto aplica, tanto, para aplicación, como, para diseño, si, yo, por ejemplo, coloco, un punto, de apoyo, que es lo que, voy a lograr, que mi trazo, sea uniforme, bien, mi línea, sea muy parejita, mis trazos, sean, muy delgados, si, y, algo muy importante, no sobrecargar, el pincel, algunas chicas, que, cargan su pincel, no lo descargan, y, que es lo que pasa, que van creando, trazos, demasiado gruesos, porque el pincel, se les va escurriendo, es importante, que el pincel, mientras menos, producto lleva, los trazos, van más finos, vean, como empecé, con el pincel cargado, y fui terminando, con el pincel, casi sin carga, entonces, allí, si, con el pincel, triple cero, lo puedes hacer, Wanda, este es un pincel, ay, no sé, como, diez veces cero, vean, de hecho, tenemos un kit, de pinceles, que es muy, muy vendible, que, si, el, el vellón, gel, cuando ustedes, hacen su trazo, está fresco, hasta que ustedes, ya, distribuyen, el acrílico, ya lo introducen, a lámpara, lo que voy a hacer, inmediatamente, voy a sacudir, si, sacudo, y se retira, el residuo, de producto, si queremos, limpiar, para que el trabajo, vaya limpio, pues vamos limpiando, ok, voy a trabajar, nuevamente, voy a hacer, una siguiente rosa, por acá, vean, observen, mi punto de apoyo, observen, el ángulo, en el que coloco, mi pincel, es 90 grados, si, y luego, ya, para trabajar, los siguientes pétalos, ya necesito, más carga, en mi pincel, mi pincel, con un ángulo, de 45 grados, para ir distribuyendo, de una mejor manera, el producto, o el trazo, y voy a necesitar, o voy a requerir, mayor cantidad, de producto, en la zona del centro, para que el pétalo, sea, como más ancho, recuerden, que las rosas, van, desde lo más delgadito, hasta lo más ancho, acá, voy a tomar nuevamente, y tengo, que comenzar, al centro, justamente, en la parte, donde el centro, o donde el pétalo, va a ir más ancho, ahí tengo que colocar, la mayor cantidad, de producto, o tengo que depositar, la mayor carga, de producto, que lleva mi pincel, para esto, poder, y luego lograr, que pueda ir, como jalando, el producto, pero ya es, como muy poca, la cantidad, que yo voy jalando, hacia, el centro, de, los pétalos, con los que tengo, que encontrar, mi pétalo anterior, recuerden, que las rosas, son pétalos, traslapados, no van, pétalos, como cara a cara, y este es, esmalte en gel, semi permanente, ojo chicas, no pueden hacer, estos diseños, con cualquier esmalte en gel, regularmente, los esmaltes, en gel convencionales, o de uso de salón, este, tienen, tienden a ser, como muy ralitos, y lo que va a suceder, es que se les va a pegar, todo el trazo, estos esmaltes en gel, o beyond gel, tienen una consistencia, muchísimo más, sólida, si, aquí lo voy a colocar, de otro tono, y, este, no se mueve, son ideales, son de una cobertura, muy, muy, uniforme, y voy a introducir, la lámpara nuevamente, por un minuto, dice una pregunta, también cuando es, con pigmento, SD, puede, se puede limpiar, ya ve que luego, queda una sombra de color, y no se aprecia, tanto el color negro, dice, Ceci Vera, ok, Ceci, por ejemplo, yo hice esta, no sé si ya estabas en el live, pero por ejemplo, cuando hice esta, esta la hice con, con acrílico de colores, estos son unos acrílicos, muy, muy pigmentados, si, y también, se me quedaron, partes de, de, color, en esta parte de acá, y les expliqué, que con, gel cleanser, si, con gel cleanser, y un pincelito, así, X, ok, entonces, limpie, y con esto, limpie, mi diseño, para que mi base, o mi diseño, quedara limpio, o el trabajo, quedara limpio, ok, entonces, si lo puedes hacer, de esa manera, para poder limpiar, tu pigmento, ok, y por último, voy a hacer, otra flor, en tono nude, ok, gracias Carlita, Dyleni dice, hola, ok, vean, ya tengo mi segunda rosa, voy a limpiar, listo chicas, estoy, ya limpie, y que es lo que voy a hacer, ahorita, voy a hacer unos ligeros trazos, para llenar, la superficie, y luego continuar, voy a colocar, ahora el trazo, que voy a realizar, si lo quiero, como bastante, bastante, marcado, si, voy a colocar por acá, y lo mismo, voy a hacer acá, como muy marcado, mi trazo, ok, voy a tomar, por acá nuevamente, ok, ok, si quiero hacer, como gotitas, tengo que tener, mucho cuidado, de que mi pintura, solamente vaya, en la punta, del pincel, para evitar, uy, se atravesó, una palomía, no sé qué, anda por ahí, ok, voy a marcar, algunos detallitos, por acá, de igual manera, por acá, por acá, listo chicas, este video, recuerden que siempre, todos los likes, se quedan guardados, si, y ustedes, los pueden ver, las veces, que deseen, voy a trabajar, por acá, con los puntitos, este video, recuerden que siempre, todo los likes, se quedan guardados, listo, y por acá, voy a trabajar, lo mismo, uno, dos, tres, y que es lo que voy a hacer, siempre voy a darle, el mismo efecto, a esos trazos, que realicé, ahora con un tono, un poco más intenso, y ustedes van a ver, que toda mi decoración, quedó, en todos los tonos, nude, unos más intensos, unos más suaves, pero siempre, creamos ese contraste, utilizando el polvo, o los acrílicos, de nuestra colección, color nude, ok, listo, voy a introducir, la lámpara, y para finalizar, chicas, por acá tengo, este, por acá tengo, un, me puedes alcanzar un, un, de estos, en un tono dorado, por aquí, ok, para finalizar, voy a tomar, una pequeña cantidad, de gel paint, dorado, color, ahorita les voy a mostrar, ok, lo voy a, acá, acá, y, por acá tengo, eh, 3D color gel, color gold, y, con este, le voy a dar, el último toque, a mi diseño, dice, cada vez que se trabaja, un diseño, se mete a lámpara, así es, cada vez que tú, logras trabajar, un diseño, lo colocas, en lámpara, porque necesitas, secar, ese, ese gel, verdad, necesitas, secar, recuerda, que cuando tú, lo trabajas, tu esmalte en gel, está, completamente seco, húmedo, perdón, está fresco, y cuando tú, colocas el polvo, el esmalte en gel, lo va a absorber, luego lo metes a lámpara, y, ya sale, totalmente seco, dice, Maggie linda, muchas gracias, muy buenos trabajos, y muy bien, que explica, gracias Maggie, lo voy a limpiar, vean, lo sacudo, pero lo hago, fuera de cámara, porque, no quiero, contaminar mis productos, ok, vean, entonces, aquí tengo, el siguiente diseño, es una técnica, efecto velvet, si, la cual, ustedes pueden lograr, con, cualquier tono, de acrílico, media vez, su tono de acrílico, sea mate, chicas, y acá tengo, el siguiente diseño, voy a, a terminar, de colocarlo, le voy a colocar, unos cristales, voy a tener, por acá, mi caja de cristales, listo, y como, lo voy a colocar, los voy a colocar, nuevamente, con mi, top, perfect made, porque, porque, si coloco, un pegamento, si coloco, un gel, o algo, va a brillar, mi base, y lo que, yo no quiero, es que mi base, brille, entonces, voy a colocar, un cristal, con el efecto, mate, por acá, tengo unos cristalitos, es que voy a sacar, mi katana, y voy a colocar, con un punzón, si, voy a colocar, un puntito, de esmalte, top, por acá, lo voy a colocar, el perfecto, mate, voy a colocar, el cristal, ok, coloco, por acá, voy a colocar, acá también, esta otra florecita, al centro, listo, coloco, nuevamente, un cristal, y luego, voy a llenar, alrededor, de balines, y por acá, tengo un bellizquito, de balines, a veces, se me andan cayendo, ahí por todos lados, ven, pero voy a ocupar, unos por acá, unos pequeñitos, y entonces, estos, también los voy a ocupar, o los voy a colocar, como el diseño, es mate, chicas, yo estoy pegando, todo, con el perfect mate, aclaro, que no es un pegamento, de cristales, en este caso, tendrían que hacerlo, con su, pegamento, de cristales, pero lo que yo, no quiero acá, es que esto, se me vaya a ver, brillante, entonces, por esto, estoy ocupando, este tipo, de, de acabado, y pues, porque sé, que este, me va a quedar, de mostrario, no lo va a andar, utilizando mi clienta, mojándose, verdad, ni, ni teniendo que, utilizar, cloros, solventes, o desinfectantes, etcétera, ok, entonces, voy a colocar alrededor, ok, listo, de colocar los balincitos, también requiere, que tengan, como mucha luz, porque si no, pues estos balines, son traicioneros, si caen, ok, bien, y lo mismo, voy a hacer, en el otro lado, ok, coloco, no se preocupen, si se pasan, tantito a la flor, que cuando esto seque, pues va a quedar, todo, totalmente mate, porque recuerden, que estamos ocupando, un top mate, ok, voy colocando, ok, 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 listo, y con esto, ya casi estoy, finalizando, el diseño, chicas, espero que, pues, pongan, se pongan a practicar, su técnica, hayan aprendido, más de alguno, de los tips, que compartimos, con ustedes, y recuerden, que el día de mañana, también vamos a estar, trabajando técnicas, distintas, y novedosas, con ustedes, vean por acá, voy a introducir, la lámpara, y les dejo, por acá, nuevamente, este, los diseños, que trabajamos, el día de hoy, voy a poner uno, voy a colocar, el que hicimos, con, muchos colores, lo voy a colocar, por acá, y solamente, voy a esperar, que salga, el de la lámpara, les pido mil disculpas, chicas, que hoy, no, pues, no enfoqué, mi rostro, pues, quedando con, un poquito, de quebrantos de salud, no me sentía muy bien, quedó como, unos ojos hinchaditos, ahí, medio chinitos, y entonces, este, pues, no les quería asustar, pero, estamos con toda la actitud, con toda la emoción, que requiere el caso, y, estar transmitiendo, para ustedes, de verdad, esto nos llena, nos reconforta, y nos compromete, con ustedes, a que día a día, demos lo mejor, de nosotros, así es que, chicas, este ha sido, el diseño, lo voy a poner por acá, ok, el día de hoy, y, voy a quitar mi celular, listo, entonces, así quedó, chicas, nuestro, nuestra clase de hoy, y, nuestro, efecto, velvet, si les gustó, chicas, regálenos, muchos corazoncitos, regálenos, por favor, su apoyo, compartiendo, con nosotras, y, por acá, tenemos nuestro, efecto velvet, lo tenemos en colores, en tonos, a mí, en lo personal, me encanta, en tonos nude, me encanta, no sé, soy como muy de tonos nude, vean, mis uñitas, de la otra mano, pues las tengo, en tonos nude, y, estos también, están en acrílico nude, pero están pintadas, ya se van gastando, por los quehaceres, de la casa, verdad, así es que, muchísimas gracias, mis chicas lindas, para mí, para mí, fue un verdadero placer, volver a compartir, nuevamente, con ustedes, recuerden, que el día de mañana, también tenemos, técnicas, eh, preparadas, y, ya han preparado, sus diseños, regálenos, muchos, 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 corazoncitos, por favor, chicas, compartan, para que también, otras chicas, puedan, conocer nuestros productos, y, saber de nuestras clases, así es que, chicas, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, aquí, están los diseños, vean, acá, vean, listo, ok, recuerden, eh, el día de hoy, transmití para ustedes, desde Guatemala, mi nombre es, Carla del Cid, así es que, pasen una feliz noche, y nuevamente, que Dios les bendiga, y gracias por estar, en nuestra transmisión, ok, el día de hoy, transmití para ustedes, 2,